Y no tengo magia, a ver si tengo alguna bebida. Mi salvador apareció aquí, justo en frente de mí. ¿Puedes extender tu gracia para salvar a mi familia? ¡Rápido como el fuego! Oh, bestia. Ok. Aguántenme, déjenme ver si tengo alguna poción que me recupere la magia porque me agarraron sin magia. Mira, voy a tomar una para el quemado. Estos obviamente se ve que son de fuego. Eh... uff. ¡Gust, to me! ¡Gust, to me! ¡Bandamore! ¡Cookum try! ¡Snap! ¡And take it all the blame! ¡Raaah! ¡Dilema, propone! ¡Bandamore! ¡Sup! Se la puedo aventar. Hijo de la vida, pensé que lo podía esquivar. A ver si le puedo aventar la cabeza al otro. Estaba chueco, estaba chueco. Ni te emociones, crack. Ella revivió esta. Ok, ok, ok. Se está acercando, se está acercando. Se está acercando a ese. Toma. Y ahorita me cargo de la voladora. No, 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 no. Ok, listo. Recuperamos un poquito de magia. Ok, esto es un arma de doble filo, lo sé. No, híjole. No te alcanzo, desgraciado. Ya casi cae, ya casi cae. Está re feo. Ok. Sí, mi oportunidad. Toma. Ok. Después de eso que va a hacer, se va a caer, se va a lanzar. No, me quedé sin vigor. Hijo de la vida, estuvo tan cerquita. Ahí está. No representaban gran desafío, la verdad. Ope, ¿verdad? Bienvenido. Esto es un brazo, ¿verdad? Estas ojos como más hechos. Qué es lo que voy a hacer ahora. Adiós, ¿verdad? Si alguna cosa una especie seка, se me arraba también. No, no, no. After my mother died, I've been living with my father. His wife, Princess Rikshasi, took me in as her own. Later, brother came back from Bodhisattva Guan Yin, and we reunited. We had some peaceful days. My brother was kind to me and to our parents. But somehow, not long ago, he suddenly changed. He secretly summoned his old troops for a coup, imprisoned father, kept mother under strict watch. I... I had nowhere else to turn. I had to go for help. But barely after leaving the place, his minions fell upon me. The Bull King's might is known. Even together, Wukong and I couldn't rival him. Rikshasi's plantain fan is also formidable. And you want me to believe that they were subdued by a kid? Subdued by their son. Who else could make them put their guard down? Really, with soft hearts, they could never harm him. You idiot! This fox is fooling you! Look at this place! Only my brother's Samadhi fire could wreak such havoc. Oh, no. My father is dying. Please, kind monkey, help me and my family! A perilous place this is. Keep this cicada safe with you. It'll come in handy. That's a voice I know well. I'll go ahead and take a look. ¡No hay tiempo para perder ahora! ¡Fue a mí!